Tío, tengo que comentar una cosilla más, sé que es la hora de la chavalería, pero es que me ha cogido el toro. Voy a llegar un poquito tarde a la chavalería, venga, un cuartillo de hora, ¿vale? Porque es que esto tenemos que comentarlo. Se confirma que... Esto es muy patético, ¿eh, familia? Esto es muy patético. Se confirma que en el último momento... ¿Qué pasa, Maremoto? Mmm... ¿Pero esto es ahora? ¿Esto es ahora, Maremoto? ¿Esto es ahora? No, 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 no. ¿Esto es ahora o es de ayer? Porque esta camiseta del Kiko me suena que es la de ayer, ¿no? Hombre, a ver. Hombre, a ver, escúchame. Hombre, a ver. Bueno, dejadme que termine este tema, que me tengo que ir a la salsería. Ahora, sí, es del último directo, por eso el enganche con Adara, ¿vale? Yo es que, superviviente, ya sabéis que... Bueno, lo vamos viendo aquí, ¿vale? Se confirma que en el último momento le dieron la patada a María Patiño para que presentase Cristinini, ¿ok? Resulta que a María Patiño la llamaron para presentar lo de la velada. Yo no tengo ni puta idea de cómo se ha gestado eso y el por qué, ¿vale? De hecho, no lo entenderé en la vida, ¿ok? Eso siempre lo suele presentar Cristinini. No sé por qué llamaron a María Patiño, pero yo creo, intuyo, que tiene que ser por parte de las fábricas de la tele intentar alguna colaboración. No tengo ni puta idea porque no le veo el sentido por ninguna parte. No sé si algún día sabremos más información o lo que sea. Ni puta idea, la verdad, pero me parece super extraño, super raro y super sin sentido, ¿vale? María Patiño iba a ser la presentadora en la velada. A ver, el presentador es Ibai y tiene unos colaboradores al lado con los que va hablando del evento, ¿vale? Amparo, muchas gracias, guapa, corazón. La movida es que hay unas presentadoras, dos presentadoras. El año pasado fueron Ari Gameplay y la River. No, el año pasado fueron Ari Gameplay y Cristinini, ¿vale? Y este año ha sido la Rivers, que es la influencer esta que está en Mona, ¿no? Que está colaborando ahora con Ana Rosa. Y María Patiño, ¿vale? Estas presentadoras están en el ring entrevistando a los participantes cuando terminan las peleas, ¿vale? Además no hay color, hombre, que me vas a contar, hija. La movida es que cuando llega el día de la velada, vemos que en el ring está como presentadora Cristinini. Y es como, ¿cómo? En el puesto que tenía que estar, en el puesto que se había anunciado que tenía que estar María Patiño. ¿Vale? Claro, María Patiño no tenía ni puta idea de quiénes eran los streamers, de cuáles eran sus lores, su movida, ¿vale? Imaginaros el ridículo que hubiera hecho en medio del Bernabéu, en el ring, ¿vale? O sea, era durante todo el programa, durante todo el evento, cuando terminaba los combates, ella iba y preguntaba no sé qué, lo que ha hecho Cristinini, ¿vale? Y resulta que ya como a mitad del evento, además tuvo solamente durante toda la noche dos apariciones de unos pocos minutitos, una con el Choca y otra con Auronplay, ¿vale? Que los pusieron ahí a los pobres, le echaron un cable ellos a Ibai para quitarle ese marrón de encima. La movida es que en el último momento, claro, Cristinini se había como medio enfadado con Ibai porque además no le había dado las entradas que ella quería, no sé qué, no sé cuánto. Cristinini quería ir con amigos a la velada y Ibai nada más que le dio una entrada, no me acuerdo, algo así fue la movida. Entonces Ibai cuando de eso dijo, oye, pero yo te doy las entradas que tú quieras. De hecho, Cristinini, ¿quieres presentarlo tú? Y se ve que Cristinini pues al final diría, pues sí, pues lo quiero presentar yo otra vez. Y cogió Ibai y mandó al carajo a María Patiño. Tuvieron que improvisar una chorrada, o sea, ese trozo lo tuvieron que improvisar en el último momento para no mandar a María Patiño a su casa, habiendo ya quedado con ella, ¿vale? O sea, pero se enteró María Patiño, se enteró María Patiño allí cuando llegó. Se le que llegué allí, estoy hablando con la directora Verónica, que por cierto había sido directora de Caza Mariposas, la persona que dirigió todo esto de la gala de la cuarta velada de Ibai, y me dijo, mira María, hay un cambio de planes, te vas a desplazar a un punto concreto del estadio y vas a estar con Juste, que es un periodista especializado en todo este tema de streamer, y vas a entrevistar a determinadas personas que vas a ver por allí porque estaban como en la zona VIP. Y dije yo, ok, no le di más importancia. Pero vamos, que tú no sabes, que es la pregunta, y como ella hace... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, tú no sabes si ella realmente se enrabietó y dijo, yo no quiero que María Patiño esté en este puesto, yo quiero hacer esto. Yo he leído eso, pero a mí... Dice, ahora me voy a la salsería, no entiendo nada, pero te ríes con tanto pirao. Bueno, pues Alberto, escúchame, hoy hay una cosa en la que va a estar involucrada Pilar Bereirún. ¿Os acordáis de Pilar Bereirún, no? Que salió ayer por aquí. Pues vais a flipar con una cosa donde aparece ella. Hoy en la salsería. No, Javi, Cristinini dijo que ella estaría en una sección de entrevistas. Cristina, Cristinini dijo que no le daba tiempo, que estaba en el Grand Prix, que estaba en HBO, no sé si en HBO o Netflix, pero que estaba en otras cosas. Y Cristinini en un principio dijo que no, pero aparte menos de último momento, ¿ok? Entonces, esa sección, esta sección en la que aparece María Patiño, aquí, esta, de entrevistar a Auron y tal, esto no estaba planeado en un primer momento, ¿vale? María Patiño iba a estar en los ring. O sea, mira. María Patiño iba a estar en los ring. En cada pelea, vale, pues aparece aquí las dos presentadoras, Cristinini y Marina River. Además, no hay color, como lo hacen las muchachas a los otros, la verdad. Vale, y entrevistan a los participantes. Esto es lo que hacía María Patiño. María Patiño estaba anunciada para ser presentadora con Cristinini aquí. Vale, y entrevistaba a los tal y cual. Y esto es todo el evento entero. Durante todo el evento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final se ve que Cristinini habla con Ibai y dice que nanai de la China. Bueno, no que nanai de la China, sino que en un principio hubo como unos problemas, no sé qué, no sé cuánto. Pero finalmente Cristinini sí lo va a presentar. O sea, pero esto fue todo de última hora, por lo que entiendo. Y entonces cuando llega allí María Patiño para presentar con toda su ilusión y todo su nervio que ella tenía, ¿os acordáis? Pues coge y claro, para no mandarla a su casa. Porque claro, yo entiendo que con Cristinini lo tendrían hablado por lo menos del viernes, ¿no? O a Cristinini se lo dijeron en el mismo día. Cristinini tuvo como una así con Ibai, ¿no? Y entonces Ibai le dijo, no te preocupes, que no solamente es que te vaya a dar las entradas, sino que lo vas a presentar tú. Ya me invento yo algo para que esté esta. Y entonces se inventaron, improvisaron, la tontería esta que hizo Patiño. O sea, estuvo allí en siete horas, apareció dos veces, dos cachitos de diez minutos. ¿Por qué? Pues porque no estaba programado, porque esa sección se la inventaron en el último momento. Timeson, Timeson se llama lo de Cristinini. En HBO, vale, en HBO. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó.